Mi Jesús, si tú vienes a mi barca, yo sé que no me voy a hundir Si tú me sostienes con tu mano, Señor, yo sé que no voy a resbalar Es cuando te tenemos cerca Hay un bautismo de paz sobre nuestras vidas Si vas en mi barca, no me hundiré Si me sostienes con tu mano, no resbalaré Si te paras junto a mí, no temeré No temeré Protegido yo estaré En tus brazos dormiré En tus brazos dormiré Tu latido escucharé Tu latido escucharé Donde vayas viviré Donde vayas viviré Viviré Señor, vinimos De la visión, pero corremos a tus brazos Es el poderoso de Israel Es el poderoso de Israel Mi alto refugio En tu mano Escóndeme 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 En tu regazo, Señor En tu regazo Siéntame En tu regazo Siéntame Guárdame bajo tus alas Refugio, Salvador No temeré No temeré No temeré No temeré No temeré Levanta en tus brazos Dile protegido yo estaré Protegido yo estaré En tus brazos dormiré En tus brazos dormiré Tu latido escucharé Tu latido escucharé Donde vayas viviré Vamos todo el que está afligido Levanta tus manos, dile Dime voy a refugiar Tu latido yo estaré En tus brazos dormiré En tus brazos dormiré Tu latido escucharé Donde vayas viviré Contegido yo estaré Así Jesús, en tus brazos ardiré Tu latido escucharé Tu latido escucharé Donde vayas viviré Tu latido escucharé Ni siquiera tienes que preguntarte cómo lo hará el Señor Solo tienes que declarar tu fe a Él Yo sé que tú puedes Tu latido escucharé Donde vayas viviré Viviré Escucha lo que el Espíritu del Señor te dice ¿Acaso hay algo difícil para Dios? Viviré Jesús ¿Acaso hay algo difícil para mí? ¿Acaso hay algo difícil para mí? ¿Acaso hay algo difícil para mí? Segundo ¿Puedo?